¿Crees en el amor a primera vista? Sí. ¿Sucedió? Ha pasado, ha pasado. No, no, que se acaba de suceder en este momento. Creo. Sí, en esta entrevista. ¿Montaña o playa? Ay, montaña con playa puede ser. O playa con montaña. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Blanco o negro? Depende de la ocasión. Si pudieras ser cualquier animal, ¿cuál serías? Un jaguar. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí. ¿Sucedió? Ha pasado, ha pasado. No, no, que se acaba de suceder en este momento. Creo. Sí, en esta entrevista. ¿A quién admiras? Admiro a mis padres. ¿Perro o gato? Gato. Cuéntame algo que la gente no sepa de ti. No duermo, no tengo pijamas. Siempre como que me pongo lo que aparezca o, y siempre duermo sin ropa interior. Ah, ok. Interesante. Si te tocara la lotería, ¿qué sería lo primero que gastarías o que te gastarías el dinero? Yo me gastaría en ese momento el dinero en un proyecto que traigo con la tierra. Me gustaría comprar una, me compraría una, me compraría una, así como que si pudiera tener una reserva muy grande de, en algún lugar para preservar y para poder de pronto montar como un proyecto autosostenible. Es creo que lo que haría en este momento es lo que haría en este momento y ya con eso generaría un montón de trabajo. ¿Qué te gustaría hacer o probar que no hayas hecho todavía? Me gustaría, me gustaría aprender a manejar helicóptero. Uno de los días más felices de tu vida. Pues yo creo que cuando hace, bueno, hace poco, el año pasado cuando nació mi sobrino, mi primer sobrino, Rafael. ¿Algún momento embarazoso, vergonzoso, mochornoso? Si hicieran una película de tu vida, ¿cómo se titularía? Si sabes, si no pasamos. Siempre vivió como quiso. Vivió en su ley. ¿Qué querías ser de pequeña? Yo quería ser trapecista. ¿Trapecista? Sí, quería trabajar en un circo como trapecista. ¿Una palabra que te describa según las personas que te conocen? Yo creo que alegre. ¿Tienes alguna manía? Sí, es horrible además. Cuando no me puedo hacer el manicure, cuando llevo mucho tiempo sin hacer un manicure como en esta cuarentena, tengo una maría y arranco las uñas así. Y me las hago así a la mala, el manicure horroroso. ¿Cuál es la parte favorita de tu cuerpo? Mis ojos. ¿Qué valoras más en una persona? La honestidad. ¿A qué le tienes miedo? La fuerza de la naturaleza. ¿Recuerdas tu personaje de dibujos animados favoritos? Ay, mucho. La pantera rosa, yo creo. Me quedo con la pantera rosa. Si pudieras ir a cualquier parte del mundo, ¿dónde irías? En este momento, en esta cuarentena, te diría la... Eres una persona, o sea, que la respuesta no es playa o montaña, la respuesta es playa. Sí, a mí me encanta la playa, pero no, mira, ahorita te enseño este paisaje, yo soy muy montañera, yo, porque mi ciudad, Medellín, está rodeada de montañas, yo me identifico mucho con el campo y con la montaña, pero pues claro, como queremos lo que no tenemos, entonces como aquí estoy ya en mucha montaña, pues ya quiero el mar. ¿Eres una persona de la mañana o de la noche? Mañana. ¿Tienes algún pasatiempo, hobby? ¿Algún hobby? Sí, sí, tengo moto, tengo un motor club de chicas en México, pero salimos a rodar. ¿Algo que te moleste? Que me digan mentira. ¿Qué es lo primero que notas sobre el sexo opuesto? Ah, cuando veo un hombre, ¿qué es lo primero que veo? Mira, más allá del físico, a mí, para mí es importante como su energía, como la personalidad, sí, la personalidad, me llaman. ¿Dónde naciste? Nací en Medellín, Colombia. ¿Has tenido algún apodo, sobrenombre, nickname? No, bueno, me dicen de muchas formas porque mi nombre es muy largo, entonces me gusta que cada persona como que adopte mi nombre y cada uno lo diga como quiera, entonces en mi casa me dicen María, o María Fer, o Fer, Fernanda, Fercha, mis amigos me dicen Yepes, en el medio artístico en Colombia me dicen Mafe, que me gusta mucho, en México me dicen Mafe, o ya pues algunos me dicen Felina por mi cuenta de Instagram. Entonces me dicen de muchas formas porque mi nombre es muy largo y me gusta. ¿Algún recuerdo de tu infancia? Sí, recuerdo mucho las idas a, bueno, como los fines de semana que íbamos siempre al campo, a la finca, yo tengo una familia muy numerosa, entonces tenía muchos primos, entonces me encantaban los planes que hacíamos de montar caballo, de ordeñar las vacas, de ir al río, recuerdo, sí, esos son los mejores recuerdos que tengo en mi infancia. ¿Color favorito? No sé, yo creo que estoy bastante como fan del verde últimamente. ¿Comida favorita? El chicharrón, colombiano, llano. ¿Qué te hace feliz? Muchas cosas, me hace feliz, me hace muy feliz estar en la naturaleza, eso me hace muy feliz, estar en contacto con la naturaleza. ¿Tienes alguna anécdota, si la hay, con un fan? Bueno, sí, tengo varias, cuando hice Rosario Tijeras, hubo unas historias muy locas porque algunas fans por ahí, nacidas con el personaje, se tatuaron la cara de Rosario, o sea, como la foto esa que sale así con el arma, y no fue una, fueron como tres chicas que por ahí me di cuenta que se tatuaron. Una mis iniciales, y las otras dos, una en la pierna se tatuó toda la foto esta de Rosario Tijeras, y la otra, el brazo, no me acuerdo, de mi cara también. Así que, no. ¿Alguna novela que recuerdas haber visto toda, o casi toda? Ay, sí, Quinceañera, Quinceañera, mexicana, claro que sí. ¿Serie favorita de los últimos años? Ay, no sé. Bueno, me gustó mucho Black Mirror, me gustó mucho.